Clase 14. Personalidad, motivaciones y emociones, trastornos emocionales y conductas. Introducción. En la presente clase vamos a ver algunos trastornos emocionales. Presentamos, por ejemplo, de manera genérica aquí la tristeza versus depresión. La tristeza es una emoción, un estado mental relativamente pasajero. Generalmente conoces el motivo y no afecta la química cerebral. Mientras que la depresión es un trastorno psicológico, es la depresión la apatía que puede durar meses. Generalmente no conoces el motivo y afecta la química cerebral. Contenido del tema. Personalidad, motivaciones y emociones. ¿Qué es la personalidad? La personalidad es única en cada persona y es la suma del carácter más el temperamento. Recuerden que el temperamento es la parte hereditaria y el carácter lo amoldable del medio ambiente y es un sello distintivo de cada persona. La personalidad y la expresión de emociones. La característica de personalidad asociada a la pregunta ¿Quién es feliz? Se dan facetas de la extraversión que es la sociabilidad, la asertividad y la audacia. Los extrovertidos tienen mayor tendencia a la sociabilidad, la asertividad y emocionarse. Los extrovertidos no son más felices que los introvertidos, sino que son más sensibles a las recompensas sociales. Trastornos emocionales y conductas. Vamos a estudiar aquí las fobias, que es el miedo intenso y desproporcionado ante objetos o situaciones concretas. Los tipos comunes, fobia social, la glosofobia, agorafobia, claustrofobia, acrofobia, aerofobia, aracnofobia, sinofobia, la necrofobia, la hematofobia, la nictofobia y la velonefobia. La depresión es el conjunto de síntomas como tristeza patológica, pérdida de interés o placer, sentimientos de culpa o falta de autoestima, aunque en mayor o menor grado. Las áreas afectadas es el área emocional, el área psicomotriz y el área cognitiva. La terapia cognitiva-conductual, tenemos la triada cognitiva de B, por ejemplo, cuando se presenta el análisis en la depresión. Y lo analiza desde un punto de vista de la visión de sí mismo, que es la parte negativa, incompetente, inadecuada que tiene el sujeto. La visión del mundo también es negativa, poco gratificante y demandas excesivas. La visión del futuro, negativa y desesperanza. Trastornos de ansiedad generalizada. Hay una preocupación excesiva sobre acontecimientos o actividades. Resulta difícil controlar este estado de constante preocupación. Se da una inquietud o impaciencia, la fatigabilidad, dificultad para concentrarse, irritabilidad, tensión muscular, alteración también del sueño. Trastorno bipolar. Causa cambios extremos en el estado de ánimo, altos emocionales, manía o hipomanía y bajos emocionales, depresión. Los síntomas. Episodios anormales de optimismo o tensión. Aumento exagerado de actividad, energía o agitación. Sensación exagerada de euforia. Menor necesidad de dormir. Locuacidad inusual. Frenesir ideas. Distracción y tomar malas decisiones. Trastornos de personalidad. Hemos presentado básicamente dos. El grupo B y el grupo C, lo que están más asociados a las emociones. Grupo B, dramáticos, emocionales o erráticos. Está el borderline, el histriónico, el narcisista y el antisocial. En el grupo C, los ansiosos o temerosos, el evitativo, el dependiente y el obsesivo compulsivo. Otro tema interesante que tenemos es el estrés. Se menciona que el estrés hay de dos tipos. El estrés bueno, que se le llama el eustrés, y el estrés malo, que es el distrés. El eustrés se presenta en la etapa de alarma y de resistencia. Mientras que el distrés en la etapa de agotamiento. En la etapa de alarma, es la respuesta de pelea o huida. El hipotálamo envía señales al sistema nervioso simpático y a la pituitaria. En la etapa de resistencia, nivel moderado de excitación, aumenta la capacidad de soporte al estresor original. Y la etapa de agotamiento, el estrés contribuye a cambios patológicos que dan por resultado la enfermedad. Fuentes del estrés. Las catástrofes. Desastres naturales causados por errores humanos. Eventos trascendentes de la vida. Requieren de significativos ajustes en varios aspectos de la vida. Por aculturación. Adaptarse a una nueva cultura resulta bastante traumático. Estrés postraumático. Acontecimientos. Están tan alejados de nuestra experiencia normal. Complicaciones cotidianas. Sucesos de poca importancia que resultan perturbadores, frustrantes e irritables. De la teoría a la práctica. Vamos a ver un ejemplo de claustrofobia. Juan presenta claustrofobia y ha empezado a trabajar en otra empresa. Él es almacenero. Juan estaba feliz por su nuevo empleo porque la empresa donde trabajaba cambió de rubro. Pero su felicidad se acabó el primer día de trabajo, ya que al ingresar al almacén, observa que las puertas se cierran automáticamente y que así para todo el día. Los productos que salen del almacén para ser repartidos por los operarios salen por una puerta posterior. Pero Juan debe estar por la puerta principal, ya que ahí está ubicada su oficina. Juan, al sentirse encerrado, siente que se ahoga, le falta el aire, tiene dolores de cabeza constante. No puede estar sentado en su pequeña oficina laburando porque se desconcentra al pensar en su malestar físico que le ocasiona estar encerrado. Juan presenta tanta ansiedad que ha pensado renunciar. Conclusiones. La personalidad es única e irrepetible. El trastorno causa daño a uno mismo y también a los demás. La persona que tiene fobia vive un miedo irreal. Muchas gracias, estimados estudiantes, por su atención prestada. Nos vemos la próxima clase. Gracias. Gracias. Gracias.